Hola amigos, siempre un gusto volvernos a encontrar. Bien, vamos a hacer y aprovechar el feriado del lunes 25, ¿no? Que ya sabemos que estamos en feriado. Pero ¿por qué le digo que vamos a aprovechar? Porque todas estas actividades que hemos tenido de una u otra forma así represadas, que no hemos tenido muchas chances, muchas oportunidades para realizarla, la vamos a realizar hoy y hacer un pequeño repaso. Bien, vamos entonces a empezar como siempre, ¿no? Directo al tema. Miren, aquí en documentos he guardado mi carpeta, ¿no? Donde tengo toda la semana. Miren, del 4 al 8, del 11 al 15, del 18 al 22 y del 26 al 29. Miren que aquí la semana sería del 25 al 29. Pero lo que he hecho es lo siguiente, ¿no? Vamos a abrir, después se dice van el 26 al 29, pero me aparece el 25, ¿no? Lunes 25. ¿Y qué es lo que hice, no? Como estamos en feriado, es fácil para nosotros también tener nuestro archivo, que en cualquier momento con el tiempo tendremos que decir qué es lo que pasó, ¿no? Miren, aquí está feriado por el 24 de mayo. Nada más, así de sencillo lo ponen. Lunes 25, feriado, feriado por el 24 de mayo. Nada más, no se complican y van a la actividad ya del 26, ¿ya? Pero por eso yo sí les he expuesto aquí la semana. Toda esta semana, ya el día de mañana empezaremos a llenarlas para de esa manera ya culminar todo el accionar del mes de mayo. Pero les decía, ¿no? Que aquí, todos estos archivos, todos, todos los que ustedes están viendo en este momento, todos estos archivos yo se los voy a dejar en la parte de descripción del video, ahí en Google Drive, donde ustedes van a encontrar, todos se los voy a dejar desde el 4 hasta el 22. Y dos, sí, porque esta semana esa la van a elaborar conmigo. Esta que vamos a hacer es un repaso y aquellos amigos que se han quedado un poquito van a aprovechar a hacer. Miren, rápidamente vamos a guiarnos, ¿no? De esta manera ustedes los van a encontrar en el link, miren, 4, 5, 6, 7, 8. Cualquier día que ustedes escojan ya el material ya está realizado, ¿no? Ustedes lo pueden ir comparando con lo que han hecho y van a ver si está muy parecido, si van a diferir. Recuerden que estos aquí son formatos. Todas estas actividades que están aquí, ustedes ya saben que la pueden ir llenando, ¿no? No hay ningún inconveniente, ¿sí? Cualquier espacio que ustedes tengan aquí, todo es, vea, editable, editable, ¿no? Pero lo importante es el contenido, ¿no? Tenemos todos los 5 E's, el contenido emocional. Este es del 4, ¿no? Para aquellos que están un poquito atrasaditos. Noten aquí, inscripción en el curso de Universidad Autónoma de Barcelona, primeros auxilios psicológicos y aquí tenemos el link. Recuerden que todo el link que nosotros le vamos a hacer, el control, enter, nos va a direccionar directamente a la página, ¿no? Por eso siempre se lo dejamos ahí. Módulo 1, introducción. Miren, estas son las actividades que se realizaron, ¿sí? Vean todas estas actividades. Aquí ya vamos a la de pedagogía, el eje número 2, que esto ya está en la guía del mes de mayo. Aquí están todas las actividades que se realizaron. Si se dan cuenta, el mapa conceptual, todo ya está hecho, ya está listo para que ustedes lo comparen. Y si están o se olvidaron de algún detalle, aquí en este formato ustedes lo pueden encontrar, ¿no? Miren, pedagogía, didáctica, las similitudes. Y aquí también les he puesto un ejemplo de formación y reforzamiento de capacidades, que es el eje número 3. Aquí ya tenemos una captura de primeros auxilios psicológicos, ¿no? De pac, miren, una captura y aquí un certificado de finalización de un curso, de un seminario que yo haya hecho. De esa manera, actividad justificado. El número 4, aquí se lo va a dar en blanco, ¿por qué? Porque cada uno de ustedes va a tener que poner de qué manera se comunicaron con algún padre de familia. Vean, aquí le van a escribir cualquier dato o le pueden poner alguna captura de alguna actividad que hayan realizado. Miren, le estoy comprobando que es editable, ¿no? Eso ya le ponen a criterio de ustedes. Y luego tenemos el eje 5, las actividades de coordinación. También, el lunes a tal hora, ustedes le ponen, ¿no? Lunes de 2 a 3. Ya, P, M. Ya, y están listos. Ya, le ponen y si ustedes le pueden hacer la captura. A esto es importantísimo. Deben ustedes a los directivos solicitarle, solicitarle. De que, por favor, todas las reuniones la hagan vía calendario Teams. Para que de esa manera ustedes simplemente con aplastar, aceptar la reunión, se le va automáticamente a su calendario y ustedes ya tienen incluido la evidencia, ¿no? Bien, miren, así de fácil se lo voy a dejar a ustedes para que el día 25, que estamos de feriado, puedan realizar y culminar sus actividades. Así les digo, cualquier día que ustedes vayan a escoger del 4, aquí lo vamos a hacer otro ejemplo, escogen el 7 para comparar con lo suyo. Todas están ya hechas, todas están listas ya para que ustedes las puedan comparar y si les falta algo, las revisan. Miren, aquí está, jueves 7, todas las actividades. Miren, todas las actividades. Están realizadas en pedagogía didáctica. Observe el siguiente video de Eran Morín para el UNESCO, ahí ya tenemos una captura. Se les respondió aquí a todas las preguntas. Nos darán, si ven, aquí está el plan de diagnóstico de los aprendizajes. Están todos, ¿no? Vean, ¿sí? Están todas las actividades ya listas para ustedes. De formación y reforzamiento ya conocen qué es lo que tienen que hacer. Ubicar sus cursos, el acompañamiento a familia también es personal. Y las actividades con los directivos también es personal. Cada uno de ustedes lo va a ir editando a la manera que más les conviene. O sea, lo interesante de todas estas actividades es que yo ya se las voy a dejar listas. Y son editables. Editables. Cualquiera que ustedes cojan, en cualquier día del mes, van a encontrar la que... Y la van a ver que son fáciles de encontrar y fáciles de manipular. La del 11, lo mismo. Ya le hice los dos ejemplos, ¿no? Vamos a la semana del 11. Me faltó esta actividad, el 11, el 12 o el 13. Entramos aquí al formato que yo les voy a entregar. No se olviden, en link. Y comparan. Comparan nada más. Y si te puede servir, lo utilizas y lo formateas y lo pones al gusto que tú quieras, ¿no? Lo personalizas, la dirección, le puedes poner el logo de tu institución. Mira, aquí ya estamos, martes 12. El martes 12, contención emocional. Vean, aquí nos piden el FODA. En la de pedagogía y didáctica, también aquí ya está desarrollada formación y reforzamiento. Ustedes tienen que realizarla, pegar sus seminarios, sus cursos que están haciendo. Aquí también el acompañamiento. Le ponen la captura. Aquí ya no está el eje número 5. ¿Por qué? Porque es el lunes y es el viernes y cumplimos las dos horas. Aquí también ustedes lo pueden personalizar a su gusto. ¿Se notan? ¿Noten? Es sencillo, lo pueden comparar y les voy a dejar todo el material. Si algo te faltó el 15, vas y todas están hechas y las comparas con tu material. Miren que es fácil, es totalmente editable. Esperamos un segundito nada más que se nos abra. Aquí ya la tenemos. Miren, ya se la he dado toda hecha el formato. Miren, contención emocional, programa Educando en Familia. Aquí ya tengo las capturas. Pedagogía didáctica, planteamiento de clases con inteligencias múltiples. También, vean, miren, aquí están formateadas. Vean. Y lo único que tienen que hacer ustedes es adecuarla a su propio estilo. Nada más. Ahora vamos a ir a la última semana, ¿no? La del 18 al 22. También lo mismo. Tenemos los cinco días. Vamos a ir a cualquiera. A cualquiera. Vamos aquí al 19, ¿no? El encontrarás a cualquier fecha, ¿no? Vamos al 19 y ahí vas a comparar todas tus actividades. Así que cualquier día que se te haya pasado por alto, aquí lo podrás encontrar y comparar. Tenemos el duelo. Esta actividad del martes 19. El duelo en niñas y niños. Mira, aquí nuevamente tenemos el link. Ustedes en su casa ponen el link y le direccionan al video. ¿Qué emociones identificas en el cuento? Ahí ya les tengo algunas ideas para que ustedes les puedan hasta parafrasear. Si quieren utilizar parte del contenido, parafrasean para que les den su toque personal. Miren el duelo en las niñas y niñas. También nuevamente encuentran aquí el link. Lo pueden direccionar fácilmente, vean. ¿Sí? Pedagogía y didáctica también. Se lo tenemos ya listo. Listo. El eje 5. Ustedes tienen que adecuarlo de acuerdo a las reuniones que hayan tenido con sus directivos, ¿no? Eso no va a tener mayor problema. Y por último, vamos a ver este último ejemplo, ¿no? Actividades del 22. La que recién pasó el viernes, ¿no? Aquí vamos. La del 22 del café virtual. También algo sencillo, muy bonito. Espero que lo hayan disfrutado. Ustedes en compañía con los psicólogos de los DC. Fue una experiencia muy bonita. Se las recomiendo. Inclusive de otra institución me invitaron. Y también pude participar. Muchas gracias a mi compañero que me hizo esa cordial invitación, ¿no? La pasé muy bien. Gracias. Viernes 22. Contención emocional. Vean. El café virtual. Aquí ya le tengo todo realizado. Inclusive tengo aquí ya la captura del video, ¿no? Miren. Fácil. En el pedagogía y didáctica también ya te he desarrollado. La revisión individual de la sección de la revista digital, jugando a trabajar, pasa la voz del mes de mayo. También dice la captura. Y así es lo que ustedes tienen que hacer. Formación y reforzamiento de capacidades. Ya saben que es de acuerdo a sus cursos y seminarios. El acompañamiento a la familia. Las llamadas. No se olviden que aquí también puedes poner, miren, dice entre docentes. Las llamadas que tú has hecho a tus compañeros también puedes poner, puedes incluir. Actividades de coordinación con directivo. Ya sabemos que son las dos horas. Horas. Bien. Y así como les digo, ustedes van a encontrar toda esta información ya hecha, lista. Ustedes la pueden personalizar. Los formatos son totalmente amigables, editables. Les voy a dejar todo en Google Drive. En el link que está en la parte de descripción de este video. Miren, aquí les voy a entregar todo. Desde la semana del 4 al 8, 11, 15, 18 al 22, incluida la del 25, que ya les expliqué, que tienen que poner en la del 25, feriado, ¿no? Igual dejan el formato, ¿no? Sí le van a poner ahí su formato. Lo único que le van a poner ahí, este, miren, vean. Lunes 25, le ponen aquí, feriado, por el 24. Y de esa manera, de esa manera, ustedes ya han activado toda, toda su información. Bien, entonces, en la próxima sesión vamos a hacer ya la última semana que corresponde la del 26, 27, 28 y 29 de mayo. Espero que les sirva todo este material. Y lo pueden descargar en la parte de descripción en Google Drive. Chao, éxito, pasen bonito. Y recuerden que estamos trabajando por ustedes y para ustedes. Chao.